Más que una vida es una dulce sensación Es el veneno de cada generación Fue fácil empezar, sentirme uno más de todo aquello Que al sardinero me hace recordar Viejo no te dejes aplastar Somos un equipo noble De historia y tradición, nadie lo podrá borrar Sofres duro, llueva fuerte Y en chata cantará ¡Va a borrar y siempre! ¡Hoy vamos a ganar! Cuando te falle la voz Canta siempre con el corazón Debimos ascender, también retroceder, triunfar Siempre fieles junto a ti La fuente hizo temblar Europa un sueño que alcanzar Volveremos por allí Somos un equipo noble De historia y tradición, nadie lo podrá borrar Sofres duro, llueva fuerte Y en chata cantará ¡Va a borrar y siempre! 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 Por dos cien años de historia Por tanto yo supiera Jique Serdien de Unitis Manolo Preciado, Ceballos, Merino Colsa Damas, Camus, Kivich, Juan Carlos, Alzúa Zitmankovic, Quinito, Ochincho La cantera y la gradona A todos vosotros, gracias De corazón Somos un equipo noble De historia y tradición Nadie lo podrá borrar Sofres duro, llueva fuerte Sofres duro, llueva fuerte Y en chata cantará ¡Va a borrar y siempre! Somos un equipo noble De historia y tradición Nadie lo podrá borrar Sopre el sur no llueva fuerte, la hechada cantará ¡Vamos a morir a ti siempre! ¡Hoy vamos a ganar! ¡Hoy vamos a ganar! ¡Hoy vamos a ganar! ¡Rodric! ¡Hoy vamos a ganar!